Música Se les dijo, se les advirtió hace algunos... Efectivamente, soy fibra óptica para advertirles y para denunciarles que Destripando llega a su final. No logramos salvar esto en continuidad. Y ahora, vamos a lo que queda del programa. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo un Nicopodcast sobre Superarricion. Te cuento un Nicopodcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que él se introduje a lo largo de hecho de... No, ¿verdad? ...de Tony Stark, ¿no? El lugar más seguro de todo el mundo. Era la mansión de Tony. De hecho, sí, güey. Y ahí es donde se dice que era villano. Él ya explica que no es cierto, que lo engatuzó la viuda negra. Que ahí es donde también nos dicen que él había tenido una... No la fue a rescatar, como en las películas. Sino que simplemente llegó y se enamoró de ella. Pero ella lo usó. Ya sabes cómo son. Le dijo que lo amaba y no era verdad. Ella lo usó. Él emitió eso, güey. Esta en la actual es como las rusas que dicen que están solteras en internet, güey. Que son pobres. Empiezan a escribir y pándame dinerito y valió malo. Sí. ¿Me estás diciendo que no hay mujeres deseosas por mi rumbo viviendo? ¿Aseosas por conocerme? Está sordo al 100%. Hasta el loco, Arrige. Exactamente. Pero lo han manejado muy bien y enlazaron con otro personaje. Que es Echo. Echo. Exactamente. Exactamente. Es Echo, güey. Es nuclear, Jacob. Sí, Echo. Pero bueno, lo más interesante es cómo abordan el problema de la audición en esta serie de televisión. Tú nos gustas saber. Puedes cantar, güey. Puedes bailar. Tu audición está completa. Otro tipo de audición. Que sí lo hace porque ella sí es nativo americana y sorda. ¿Cómo está la moda también en... ¿Es de moda ser sordoma? No. ¿Es de moda ser nativo americano, güey? No, pero en Titans, por ejemplo, ya están tratando de que los actores tengan la discapacidad física. ¿Qué quieren, no? Por ejemplo, Barbara Gordon. Pues no está precisamente... Tiene buena pata. Una. Tiene una. Pero no tiene buena pata o ese. Entonces, todo eso lo han tratado de meter en las series de televisión. Para que no digan que se apropien culturalmente o como se diga del personaje. Es que no es apropiación cultural. O sea, bueno, lo de nativo americano tal vez. Pero efectivamente sí se está cuidando eso porque ya sabes que actualmente se pide que los actores sean prácticamente exactamente como los personajes. Para ver más de eso tenemos un episodio de The Dailys en Churros y Palomitas. Oye, ¿y el perro que habla cómo le van a hacer? Pues tienen un perro magia. Fíjate que me acabo de dar cuenta de algo interesante, nada que ver con Hawkeye, pero ahorita que estamos hablando de discapacitados, no inválidos, háganle como quieran. Barbara Gordon es la única pelirroja que ha sobrevivido en las series de televisión y no la ha cabido por negro. Hasta ahorita. No, en la serie de televisión de Tycoon. No les des ideas, güey. Ya no lo pueden hacer, güey. Ya está casi, ya está toda la temporada. No, no sé, pero... Lo hicieron con Ruby Rose, lo pueden volver a hacer, ¿eh? O sea... No, no, güey. Lo sé porque yo mismo le hice al libro. Muy bien, señor Burns. Exactamente, ¿no? Entonces, ese es uno de los personajes, o sea, de los desarrollos que pensaron muy bien para la serie de televisión. Otro es el hecho de que, se acuerdan muy bien que Hawkeye, cuando está el blip, entra en un anger... En un estado de serie. Sí, pero ¿cómo dicen cuando tienes el problema de ira que hay una película? ¿Anger Management? No, Anger Management, exactamente. No, pero el Anger Management es cuando tienes ayuda profesional. Bueno, está bien. Tienes todas las razones. Angericious. Angericious. También tienes Angericious. Más bien, entra en estado berserker, ¿no? Sí. De... Estoy encabronado con la vida, voy a echarme a que se me pegue la gana, pero no puedo quemar mi disfraz que está... ¿Mi disfraz que no es disfraz? No, mi disfraz que pertenece a S.H.I.E.L.D. ¿Quieras verlo? No es un disfraz, más bien es uniforme. Es que uniforme es si fueran varios, ¿no? Con el mismo. No necesariamente. Es que todos los de S.H.I.E.L.D. traen el mismo uniforme. Bueno, buen punto. Entonces, este... El chiste es que ponen a... Dice, voy a desarrollar una identidad alterna que es Ronin, que en los cómics se acuerdan que lo pone Bendis en su momento. Que decías, ¿quién es este personaje? No sé. Y entonces hacían las teorías y todo de cuentos, etc. ¿Me he visto? Efectivamente, casi casi no. Y pasa todo el mundo. Pasa por el traje Hawkeye. Pasa por el traje Echo. Pasa por el traje alguien más. Se me está llenando. Un negro. Es correcto. ¿Quién? No me acuerdo quién. No lo creo, güey. No, no puede. Se lo rompía el... No le cabe. No, no tiene la misma talla. Entonces también, güey. Le aprieta el crotch. No, Sweet Christmas, güey. Así que, oh, Sweet Christmas. ¿Quieres un cafecito e echar café? Sí, básicamente. Entonces, todos estos temas agarran los personajes que deben y meten muy bien, hilado, todo ese aspecto del cómic para desarrollarlo en la serie de televisión. Entonces, es una serie bastante bien pensada y, aparte, lo más importante, de arañas que no deben salir debajo de las piedras nunca, güey. Pero hay una película, ¿no? Big House Spider, ¿no? Sí. Clásico instantáneo. Exactamente. Ni el café. Entonces, efectivamente, siempre hay distintos tipos de arañas en esta vida. O sea, con la que quieras o la que quieras pisar, es tu problema. La violinista, güey. Sí, ¿cómo no? Yo tenía una vecina. ¿En el teléfono? Yo tenía una vecina. No. Pero bueno, el punto de todo esto es que también está muy chido porque vemos el seguimiento neto. Aquí sí es el seguimiento neto de un personaje que no es el protagónico o que no fue preponderante en películas, a diferencia de un Winter Soldier o de un Falcon. Estamos viendo a una Yelena que, después de su primera aparición en cine, en una película, de repente ella está en serie y se ve bien chida. Honestamente, se ve bien chida. Y hay otra cosa que a mí, que lo que les estaba comentando, que me pudo haber fascinado desde el episodio número 5 de Hawkeye. Lo voy a decir yo para que no lo digas tú y no andes diciéndote, ¿ves? Te dije, güey. Es la cuestión del, ¿cómo se llama? De que siempre habíamos visto la perspectiva de los que no fueron blipeados. De, güey, se nos fueron. Ah, sí, los lloraremos, mariconaremos por todos lados. Ay, ay, los perdimos. Ay, qué dolor, ¿no? Pero nunca habíamos visto el punto de vista de alguien que había sido blipeado. Que no hay mucho que ver, porque básicamente cerró los ojos, parpadeó y volvió a aparecer.